Buenos días, en este vídeo vamos a ver cómo es posible doblar un arco redondo acorde a una de las formas de arcada que tenemos en nuestra técnica. Sabemos que tenemos tres formas de arcada, cada una es más apta a una tipología facial con formas más cuadradas para brachifaciales y formas más cónicas para dóricofaciales mientras las formas soboides son las que utilizamos de forma más frecuente. Para hacer este ejercicio debemos disponer de nuestro tramo de alambre redondo que puede ser bien de australiano o de acero normal y lo pinzamos a un tercio de su longitud. La parte redonda del angle estará más alejada de nosotros y la parte que tenemos hacia nosotros será la parte cuadrada. De esta manera al hacer el movimiento de doblado doblaremos siempre a hacer redondo y no crearemos ninguna muesca. Vamos a coger el alambre y a dar la forma con la yema del dedo vulgar y del índice. El movimiento debe ser un movimiento bastante fluido y progresivo para dar una forma correcta. Después vamos a sobreponer el alambre a nuestra plantilla y vamos a ver dónde tenemos que cerrar o abrir el alambre que hemos formado. En este caso doblamos siempre hacia el redondo para evitar generar las remuescas. Una vez conformado y una vez comprobado que coincida con la plantilla, claramente tenemos que marcar la línea media para que el arco se pueda después recolocar correctamente en boca. Es importante después comprobar que el alambre esté en el plano sea en un punto de vista horizontal que vertical y por lo tanto que apoyado en una superficie plana. A la hora de repetir el movimiento pensamos a un tercio y vamos después con el pulgar índice a dar la forma anterior progresiva. Siempre acordémonos de doblar sobre el lado redondo. Al principio podemos ayudarnos con un alicate tipo de la rosa para formar arcos redondos. Debemos recordarnos que el alambre y el alicate sean siempre perpendiculares porque de la otra forma no podríamos obtener un alambre que descansa en el mismo plano y obtendremos unas deformaciones que no nos interesan en nuestro alambre que debe tener una forma progresiva. siempre formas continuas, progresivas y que una vez apoyada en una superficie plana no se levanten en ningún punto. Comprobamos con la plantilla otra vez, coincide perfectamente, marcamos línea media y tenemos ya en nuestro alambre listo para ser aplicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!